Amor, tranquilo no me voy a molestar Mi suerte está manchada, ya no sé Y se cae en corrente, dando vuelta por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo no me va Con tu hermoso en mi lado, no te culpo de tu casa Amor, ya no vas, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya no vas, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Yo verás y ya no seré tuya Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Seré la gata bajo la lluvia Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia